Él trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Y le hace falta un beso, que le hace falta amor Se cansó de esperar Acostada en la cama, acostada en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel, pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la bese Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar De jugar, de jugar, de jugar De jugar siempre sola De frotarse la piel, pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con nada Porque ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que ella necesita Que suena en su cuerpo Me mueva y la bese Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Porque ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que suena en su cuerpo Me mueva y la bese Se muere de ganas Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Y un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Au,外, o, 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 o No viviré under el corazón No viviré con el corazón No viviré tan bueno Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si me pudiera importar, lo que pagaran por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Oh, 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 oh Todo parece tan normal, quien lo dijera La gente que nos ve pasar, dirá cual problema Cuando no hay nada que decir De plano me asombras, ni que discutir Si vamos de compras, todo parece tan normal Delante de la gente, la que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta, la verdad es otra Te vuelves distinta, te hablo y te enojas Entrando en la casa, perdemos el trato Me escondes las tazas, me tiras los platos Y estando en la cama, aun estando despierta Me vuelves la espalda, no te das la vuelta Detrás de la puerta, ya nada es igual Todo parece tan normal Delante de la gente, la que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta, la verdad es otra Te vuelves distinta, te hablo y te enojas Entrando en la casa, perdemos el trato Me escondes las tazas, me tiras los platos Y estando en la cama, aun estando despierta Me vuelves la espalda, no te das la vuelta Detrás de la puerta, ya nada es igual Llegamos los dos Buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar Que iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo diecinueve y yo veintiséis Una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor, por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbios Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle, Señor, por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbios Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Esa muchacha me gusta La del pantalón pegado Esa muchacha me gusta La del pantalón pegado La del pantalón pegado Ya no pasen por su casa Ya no pasen por su casa El terreno está marcado Y a la parte para mí No se apunten desgraciados Esa muchacha me gusta La de los ojos bonitos Ya está dentro del corral Y no acepta regalitos Ya no le tiren piropos O los pongo nuevecitos Esa muchacha es prohibida Tienes finas caballeros Hace tiempo esta apartada Porque yo la vi primero No se les vaya a ser fácil En ponerle encima un dedo Esa muchacha me gusta La de la boquita roja La de la boquita roja La enamoré en una tarde Y hasta le mandé unas rosas Esa muchacha bonita Esa muchacha bonita Ya pronto será mi esposa Esa muchacha es prohibida Tienes finas caballeros Hace tiempo esta apartada Porque yo la vi primero No se les vaya a ser fácil En ponerle encima un dedo Estoy enamorado De alguien muy especial Pues hace tiempo me gusta Pero no se conquistar No soy un romántico Ni soy un don Juan No soy un poeta No se enamorar No se de expresiones Me coibo al hablar Soy un ranchero que nunca Se atreve ni a hablar Pues cortale flores En el campo hay de más Muéstrale que eres Su hombre ideal Las estrellas La luna Se las puedes bajar Dile que jamás La vas a lastimar Le diré que me gusta Que me quiero casar Y que nunca en la vida Le voy a fallar Le diré que me gusta Le diré que me gusta La voy a enamorar Ya verás que muy pronto La vas a conquistar Pues cortale flores En el campo hay de más En el campo hay de más En el campo hay de más Muéstrale que eres Le voy a fallar Le diré que me gusta Le diré que me gusta La voy a enamorar Ya verás que muy pronto La vas a conquistar Le diré que me gusta Que me quiero casar Y que nunca en la vida Y que nunca en la vida Le voy a fallar Le diré que me gusta Le diré que me gusta La voy a enamorar Ya verás que muy pronto La vas a conquistar La vas a conquistar Chiquitita Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela llevar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita 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 No hay una sombra No hay una sombra de gran pena No hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Tuve aventuras a montones Con mujeres mil amores Mucho sexo pero nunca como tú Con algunas he vivido el mal papel De marido Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Ni la noche por el día Ni quejarme de la vida Lo que quise siempre al fin lo conseguí Y busqué buenas amantes Las que tuve en todas partes Pero nadie como tú Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Fue mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Siempre te amaré Viví la noche por el día Ni quejarme de la vida Lo que quise siempre al fin lo conseguí Y busqué buenas amantes Y busqué buenas amantes Las que tuve en todas partes Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Porque contigo me gusta Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Fue mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Siempre te amaré Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Fue mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Siempre te amaré Pedí al Lirio del Valladón Se llenara de flores Pedí a la hierba de los campos Que se hicieran olas Rogué al bordo de la cerca Que pusiera amapolás Para que te quedaras Y no te fueras Lejos de mí Para que te quedaras Y no te fueras Lejos de mí Hice de mí Hice de todo Con tal de verte contenta A mi lado Pedí al trigo Que se vistiera En su tono más dorado Hice de todo Pa' que conmigo Pa' que conmigo Te sintieras Muy feliz Y si me hubieras Y si me hubieras pedido La luna y las estrellas De ellas Igual Lo intento Hice de todo Con tal de verte contenta A mi lado Pedí al trigo Que se vistiera Que se vistiera En su tono Más dorado Hice de todo Pa' que conmigo Te sintieras Muy feliz Hice de todo Y tal parece No fue nada Para ti Que se veras Que se veras Que se perdoe Que se veras Trap Ese Lo Es Teo Lo Lo ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído? Querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que ha pasado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo, más valía, mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana Querido amigo, querido amigo, más valía, mejor morir Música Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana Querido amigo, querido amigo, más valía, mejor morir Bésame, no quiero que te vayas Quédate porque te necesito mucho, mucho Vente conmigo al mismo tiempo Y deja que te suba hacia la cima Del cielo, del cielo No me puedo imaginar Mi vida sin ti, no la quiero vivir No la quiero vivir si no estás aquí Conmigo Conmigo Me gusta cuando dices que te gusta Que te besa y que te muerda con locura Me encanta si te entregas y me amas Sin cordura Te amo, tú bien sabes que te amo Te quiero y es por eso que no quiero Te apartes un segundo de mi lado Porque te amo No me puedo imaginar Mi vida sin ti, no la quiero vivir Si no estás aquí conmigo Si no estás aquí conmigo Conmigo Me gusta cuando dices que te gusta Que te besa y que te muerda con locura Y me encanta si te entregas y me amas Sin cordura Te amo, tú bien sabes que te amo Te quiero y es por eso que no quiero Que apartes un segundo de mi lado Porque te amo Porque te amo Me gusta cuando dices que te gusta Que te besa y me amas Que te besa y que te muerda con locura Que te besa y que te muerda con locura Y me encanta si te entregas y me amas Sin cordura Sin cordura Te amo, tú bien sabes que te amo Te quiero y es por eso que no quiero Te apartes un segundo de mi lado Porque te amo Porque te amo Te amo, tú bien sabes que te amo Te amo, tú bien sabes que te amo Te amo, tú bien supportive Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser tu sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Si pudiera ser tu ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu río El sueño más erótico Y prohibido Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Dime una y otra vez Usted caballero que me está escuchando en este momento Está usted esperado Porque tiene sensaciones raras en su cuerpo Siente que lo tienen poseído Siente mucha ansiedad Y se siente hundido en el abismo Déjeme le digo Déjeme le recomiendo Que me llame ya en este momento Porque está usted Embrujado Escucha en la radio Existe un remedio para mi sufrir Que estoy embrujado Y que es la razón Por la que todo el día pienso en ti Que tengo un amarre Por eso me cargas siempre de tu perro Y si no me llamas Siento que mi vida se puede extinguir Estoy embrujado Estoy acabado Porque tus caprichos Aunque yo no quiera Tengo que cumplir Que tienes mi foto Hundida en el tequila Por eso la paso Borracho todo el día Tienes mis cabellos Atados a tu cama Por eso no puedo dormir Cuando no me llamas Y todas las noches Duermes con mi camisa Por eso es que siento A cada momento En mi tus caricias Dicen que es difícil salir de un hechizo Esta magnitud A esta magnitud Que debo morderte los labios bien fuerte Y beberme tus lágrimas Ese es el remedio para liberarme de tu ingratitud No saben que yo No saben que yo no sé lastimarte No sé lastimarte ni con la mirada Tienes mis cabellos Tienes mis cabellos Por eso es que siento Por eso es que siento A cada momento En mi tus caricias No saben que yo no sé Tienes mis cabellos Yo sé que no debo Desafiar mi destino Pero pasar a tu lado Para mí es un peligro Y me queda claro Y no es que lo ignore Pero ya estoy sabido Que no aceptas mis flores Y por más que pretendo Aceptar tu rechazo Si no me doy por vencido De una vez te lo digo Y no es que quisiera Parecer un demente O un obsesionado Pero mi corazón te siente Pero es inevitable Voltear a mirarte Pues con esa cara Que tienes de ángel Y con tu sonrisa De tus labios rojos Para serte sincero Se me antoja besarte Y si tengo que hablarte En tu lindo cuerpo En tu lindo cuerpo Prefiero callarme Prefiero evitarlo Pero es que tu belleza Es impresionante Seguiré Seguiré luchando Hasta conquistarte Pero es inevitable Voltear a mirarte Pues con esa cara Que tienes de ángel Y con tu sonrisa De tus labios rojos Para serte sincero Se me antoja besarte Estaba triste Muy triste Porque ella se fue No sé la razón Porque se marchó Tal vez sería Otro amor Otra vida No sé No sé Lo que pasaría Pasamos noches Muchas noches Muchas noches De gran pasión Yo le notaba Una gran preocupación Tal vez sería Que le conté Toda mi vida No sé No sé Lo que pasaría Ahora soy libre Muy libre Muy libre Y por eso Soy feliz Nadie es de nadie Nadie es de nadie Y eso yo Ya lo aprendí Todo es de nadie Todo es de Dios Todo es de Dios Todo es de Dios D król Hijo Con el amor T reconnecto Podemos No es死 Porque no puedo disfrutar mi vida si no estás aquí Por más que me esfuerzo no puedo fingir Que sin tu amor me va muy bien y que en verdad soy muy feliz Que sea lo que sea pero ven a mí De todas formas no hay nada peor que estar sin ti Que sea lo que sea pero ven a mí Yo ya no quiero y no soporto más vivir así Dicen que perdí la voluntad Que no me dejé pisotear que ya es de más lo que me has hecho He intentado no buscarte más Pero me venceré el final y el desespero por tus besos Sea lo que sea pero ven a mí Por más que me esfuerzo no puedo fingir Que sin tu amor me va muy bien y que en verdad soy muy feliz Que sea lo que sea pero ven a mí De todas formas no hay nada peor que estar sin ti Que sea lo que sea pero ven a mí Yo ya no quiero y no soporto más vivir así Dicen que perdí la voluntad Que no me dejé pisotear que ya es de más lo que me has hecho He intentado no buscarte más Pero me venceré el final y el desespero por tus besos Que sea lo que sea pero ven a mí Que sea lo que sea pero ven a mí De todas formas no hay nada peor que estar sin ti Que sea lo que sea pero ven a mí Yo ya no quiero y no soporto más vivir así Dicen que perdí la voluntad Que no me dejé pisotear que ya es de más lo que me has hecho He intentado no buscarte más Pero me venceré el final y el desespero por tus besos Sea lo que sea pero ven a mí Que no me dejé pisotear que ya es de más lo que me has hecho Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Me perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Perdiera su amor En una troca Cheyenne, con placas de Nayarit Iba con rumbo a Tijuana, salí de mero Tepic Traía diez kilos de polvo, en el tanque los metí La federal del estado, muy fácil logré burlar Pero jamás fue lo mismo, al llegar a Culiacán Nunca pensé que los perros, me la fueran a encontrar Me encerraron cuatro meses, y una fianza les pagué Me arrancaron cien millones, y ya no me presenté Por eso me andan buscando, para encerrarme otra vez Ya cambié de camioneta, el año traigo una RAM Con mis cuatro pistoleros, y dispuestos a matar Con sus buenas metralletas, listos para disparar Me conocen por el flaco, mi nombre no se los doy Me gustan mucho las hembras, y hacer los cuernos bramar Soy de los hombres templados, que no se saben rajar Me vivo en las carreteras, de Navarita, Tijuana En Sinaloa y Zacatecas, me sé todas las entradas Tengo amores donde quiera, también contacto de mafia En el retén de la loma, estaban cien federales Preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaron a un mudo La B7 es la consigna, de agentes y de soldados El señor Laquio Melena, van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo, hubo una concentración También pusieron retenes, por toda la nación Lo cierto es que los transportes, Pedrito los regaló Le mandaron dos agentes, que le pidieran dinero Treinta millones de pesos, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la griega, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora atoré las avispas Mis armas no las entregó, van a quedar en el cerro Yo no me fío de la gente, que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, ni nombre podrán cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah ah, ah 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 Gracias.